Tierra, tierra, vida, paz espiritual, futuro bendito que me ha de llegar. Tierra, tierra, vida, paz espiritual, futuro bendito que me ha de llegar. En las manos de Dios todo se arreglará, conciencia y amor, responsabilidad. En las manos de Dios todo se arreglará, conciencia y amor, responsabilidad. Del cielo a la tierra, de la selva a la ciudad, remedio bendito nos ha de llegar. Del cielo a la tierra, de la selva a la ciudad, remedio bendito nos ha de curar. En las manos de Dios todo se arreglará, conciencia y amor, responsabilidad. En las manos de Dios todo se arreglará, conciencia y amor, responsabilidad. Estrellita divina que brilla en el cielo, creación de mi Dios, que es mi Rey celestial. Estrellita divina que brilla en el cielo, creación de mi Dios, que es mi Rey celestial. Estrellita divina, estrellita divina, ilumina mi mente, mi cuerpo, cuando se siente solo acá. Estrellita divina, ilumina mi mente, mi cuerpo, cuando se siente solo acá. Estrellita divina, ilumina mi mente, mi cuerpo, cuando se siente solo acá. Conciencia y amor, responsabilidad. En las manos de Dios todo se arreglarán, conciencia y amor, responsabilidad. Tielo, tierra, vida, paz espiritual, remedio bendito nos ha de llegar. Cielo, tierra, vida, paz espiritual, remedio bendito nos ha de curar. En las manos de Dios todo se arreglará, conciencia y amor, responsabilidad. En las manos de Dios todo se arreglará, conciencia y amor, responsabilidad. Estrellita divina que brilla en los cielos, creación de mi Dios que es mi Rey Celestial. Estrellita divina que brilla en los cielos, creación de mi Dios que es mi Rey Celestial. Estrellita divina ilumina mi mente, mi cuerpo cuando se siente solo acá. Estrellita divina ilumina mi mente, mi cuerpo cuando se siente solo acá. No estoy solo, no estoy sola, no estoy solo, estoy con Dios que es mi Rey Celestial. En las manos de Dios todo se arreglará, conciencia y amor, responsabilidad. En las manos de Dios todo se arreglará, conciencia y amor, responsabilidad.